Hola gente linda, un nuevo encuentro ha comenzado. Gracias por estar ahí. Mi nombre es María Fernanda Vars La Villa de Cuerpo Consciente Mendoza. Y hoy te quiero hablar de un aspecto de nuestra corporalidad a través del cual afloran nuestras vivencias emocionales y mentales en el cuerpo y que por eso mismo nos confiere de una información clara y precisa de cómo estamos en un nivel más profundo y que trasciende ampliamente al terreno muscular desde el cual proviene. Este aspecto biológico del cual te hablo es el tono muscular. El tono muscular o neuromuscular en términos técnicos es aquella función básica de nuestro organismo presente tanto en animales como en humanos y que permite la postura y el movimiento. En este video entonces vamos a abrir un espacio para pensar y para sentir acerca de una de las múltiples maneras en las que nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas se instalan y se expresan a través de nuestro cuerpo. También vas a aprender a resignificar el lenguaje de tu propio cuerpo y a partir de sus múltiples manifestaciones la posibilidad de descubrir posibles caminos de acción que te aporten salud y quizás la posibilidad de volver a centrarte. Bienvenidos. El principio y respecto de la temática tónica hay tres conceptos que me interesa mencionar. El tono muscular es una función que involucra tanto al sistema muscular como al sistema nervioso. Es de carácter involuntario. Esto significa que va más allá de nuestra voluntad, que ocurre más allá de nuestra voluntad. Cómo sucede con la respiración, con la digestión, etc. Y es definido como aquel estado permanente de contracción parcial y pasiva en nuestra musculatura. Durante las horas de sueño y en condiciones saludables, el tono muscular tiende a bajar lo suficiente para permitir que el cuerpo se relaje y así favorecer la recuperación psicofísica del organismo. Y durante las horas de vigilia, el tono muscular asciende, sube lo suficiente para permitir el armado muscular y a partir de allí, bueno, los diferentes movimientos que realizamos en nuestro cotidiano. Ahora bien, el tono muscular puede sufrir desbalances o alteraciones y llegar a quedar en tono alto, por ejemplo, conocido como hipertonía, o en tono bajo o hipotonía. Igualmente a los fines de este espacio me interesa hacer una salvedad también al respecto de los orígenes de estas posibles alteraciones. Un motivo por el cual las voy a diferenciar en dos grandes grupos. En un primer grupo estarían aquellas alteraciones en donde hay daño neurológico. Esto significa que hay una enfermedad neurológica de base que ha dañado al mecanismo de generación del tono muscular. Y en este grupo la hipertonía, por ejemplo, la encontramos manifestada en forma de espasticidad, como sucede en una parálisis espástica, secuela o secundaria a un accidente cerebrovascular, o en forma de rigidez como en el mal de Parkinson. Y la hipotonía la encontramos manifestada en forma de fláxidez, como sucede, por ejemplo, en una parálisis fláxida típica de un Guillain-Barré. En el segundo grupo estarían ubicadas aquellas alteraciones del tono muscular en donde no hay daño neurológico. Esto significa que los mecanismos y las vías de generación del tono muscular están intactos. Y en este segundo grupo la hipertonía la podemos encontrar, por ejemplo, cuando hay presencia de contracturas musculares. Y la hipotonía la podemos encontrar, por ejemplo, en estados de decaimiento generalizado del organismo. En este espacio, en estos encuentros, me voy a centrar básicamente en las alteraciones del segundo grupo. Y de ellas voy a decir, en líneas generales, que son estados habituales presentes en todas las personas, con combinaciones y manifestaciones infinitamente variables. Y en los cuales el tiempo de permanencia en ellos nos va a aportar información acerca del grado o del nivel de compromiso psicofísico que hay, así como también de las posibilidades de poder salir de estos desbalances. Entonces, para transcurrir saludablemente en nuestra vida, nuestro organismo se adapta tónicamente a las diversas situaciones para poder así estar completamente presente en cada una de ellas. Yendo a un ejemplo, Por ejemplo, necesitamos de un tono muy específico para afrontar una situación desafiante o cognitiva. La corporalidad entera va a estar al servicio de esa situación. Esto es, la musculatura va a estar activa, las articulaciones van a estar firmes, la circulación sanguínea va a estar ubicada en las extremidades, vamos a tener una determinada calidad de atención y de escucha, nuestros pensamientos y nuestras emociones van a estar alineados a esa situación, etc. Otro tono totalmente distinto, vamos a necesitar si nos vamos a reunir con un ser querido. Nuestra musculatura va a estar más relajada, nuestras articulaciones más flexibles, la circulación sanguínea más parejamente distribuida, otra calidad de escucha y de atención totalmente distinta, nuestros pensamientos y nuestras emociones alineados a esa situación presente, y ni qué decir del tono que necesitamos para poder dormir y descansar plácidamente durante la noche. Es decir, cada momento vivenciado va a requerir de un tono en particular. Ahora bien, sucede con demasiada frecuencia que a medida que abandonamos la niñez, nuestra capacidad de fluctuación se va limitando, y corremos el riesgo de quedarnos anclados a determinados estados tónicos que surgen como respuesta a X situación. Y al no poder fluctuar y salir saludablemente de ellos, lo que sucede es que los empezamos a arrastrar inconscientemente, durante varias horas, durante todo un día, meses, a veces inclusive años. Entonces ya da lo mismo, cuál sea la situación o el momento que tenemos por delante. Estamos corporal, mental y emocionalmente de una misma manera, o de una manera similar. Entonces no podemos disfrutar plenamente cuando tenemos una situación de disfrute, no nos podemos relajar cuando necesitamos relajarnos. Nuestra capacidad de fluctuación tónica ha disminuido drásticamente, y lo que sucede es que estamos fijados a un tono en particular. Que dicho sea de paso, y para la mayoría de las personas, y por el ritmo en el cual se vive, suele ser en un tono excesivamente alto. Entonces, ¿qué se entiende por fluctuación tónica? Es esa capacidad innata y natural que poseemos personas y animales, de modificar, de fluctuar nuestros niveles tónicos, en respuesta a las diversas circunstancias, experiencias o percepciones por las que transitamos día a día. ¿Qué sería un estado de fijación tónica? Es aquel estado desbalanceado, esto es, en tono alto, en tono bajo o en tono medio, que permanece por tiempo indeterminado en nuestro organismo. Sumado a ello, la fluctuación tónica es de menor amplitud, y caemos en una suerte de tendencia inercial a permanecer en él. No obstante ello, la permanencia es variable, y depende tanto de factores involuntarios como voluntarios para salir de ella. Ahora bien, cuando esta fijación tónica se produce, si bien las manifestaciones son muy variables y dependen de cada persona, me interesa hacer o proponer una caracterización general de cada situación como para que quede una idea más clara de a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando se produce una fijación en tono alto, la persona se siente mayormente tensa, contracturada, rígida, nerviosa, preocupada, y con un predominio emocional vinculado al enojo y a la impotencia. Cuando se produce una fijación en tono bajo, la persona se siente mayormente decaída, desganada, desmotivada, sin energías, y con un predominio emocional vinculado al desánimo y al pesimismo. Y cuando se produce una fijación en tono medio, en palabras de Gerda Alexander, quien fue quien propuso este estado de fijación tónica, lo que se produce es una reducción del espectro emocional. Es como si tuviésemos una fiesta y nos vistiésemos acorde a esa situación, con un traje de gala, y una vez que esa fiesta termina, no nos cambiamos, permanecemos con esa vestimenta de gala y con ella hacemos el resto de nuestras actividades. Vamos a trabajar, nos vamos a hacer reportes, nos vamos a dormir, nos quedamos anclados a una situación y con la respuesta a una determinada situación tónica y permanecemos inconscientemente en ella, con todas las desventajas que eso le produce a nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.